El cuerpo de Don William es uno de los tres cuerpos recuperados precisamente aquí en el cementerio de Granada, con una identidad orientada gracias a la investigación humanitaria y extrajudicial realizada por nuestros investigadores, que cotejando las necrosias, los aportantes de información, aporte de información de las familias, diversas fuentes de información para esta investigación humanitaria y extrajudicial, lograron esa identidad orientada que permiten que Medicina Legal, mediante un proceso mucho más expedito, pueda determinar la identidad plena. Esta forma de investigación humanitaria y extrajudicial la hemos venido trabajando en distintos cementerios a nivel nacional y especialmente en estos cementerios del Oriente Antioqueño. Ya vamos por la segunda fase del cementerio de Cocorná, por la segunda fase del cementerio de Río Negro y esperamos poder ser mucho más rápidos en la identificación de estas personas de la mano con Medicina Legal y con las distintas instituciones.